Mi nombre es Ricardo Villalobos, este es Eduardo Villalobos. Julio 31 del 2012, nació la pelota. Uno no sabe lo que es ser padre hasta que uno ve esa pelotita al frente de uno, y le cambia la vida por completo. Él abre el gabinete donde está la comida de la perra, la saca, la prepara completa. Una vez el trato está puesto en el piso, le dice, ven a la perra. Para mí me llena cada momento, cada mañana, es particular con él. Definitivamente en la tarde, cuando llego a mi casa, siempre ellos salen corriendo, papá, papá, a recibir. Y eso definitivamente se me hace olvidar cualquier cosa que haya pasado durante el día y cambio por completo. La cosa más dulce que hacen mis nietos es que me dicen papá, papá. Y eso para mí me llena porque soy como más que un papá. Soy papá, 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 papá. ¿Cuáles son los regalos que hicieron que te han gustado para tu papá? El clásico pañuelo. El próximo regalo de los padres es cogerme un mes de vacaciones para mi familia. Quiero uno, pero son bastante grandes y costosos. Eso es fácil. Los nietos, pues uno le da todo lo que quieren. Y a los hijos no pudiste ser eso. Para el día de los padres, realmente para mí es importante poder compartir con mis hijos. Así sea, sentarnos a ver televisión y que se metieran encima y estén uno encima de mí y por otro lado, papi, arráscame la cabeza. Para mí eso vale más que cualquier regalo. Sigue la diferencia. Gracias.